Tres. Bueno, assalamu alaikum. Tenemos una pregunta del señor Alberto, un buen amigo de México. Bueno, el muchacho dice que se ha casado con una chica de su comunidad que lleva el velo islámico. Entonces dice que esta chica, su esposa, ahora no presta mucha atención sobre asuntos del Islam y no reza la oración del Fajr y tiene algunos otros problemas. Más que todo, no le importa el asunto de la fe y la religión. Y el muchachito que aquí está y siempre está recomendando a su esposa, quiere encaminar a su esposa en el camino correcto, pero ella resiste. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, respondiendo al hermano Alberto, ¿qué vamos a hacer con una mujer resistente? Ella en apariencia hace algunas cosas del Islam, pero en el fondo no es tan convencida con el Islam. ¿Cómo hay que hacer que ella vuelva como su marido quiere, una mujer musulmana practicante? Eso puede ser la pregunta tuya. O mejor dicho, la pregunta hay que cambiarlo de esa forma. ¿Cómo hacer que mi esposa me obedezca más que todo en el asunto de la religión? ¿Cómo hacer que mi esposa se convierta en una mujer religiosa, musulmana, acatando las normas islámicas, que reza por la mañana y todo eso? Bueno, me lo escuchas bien que te quiero enseñar varias técnicas. Con estas técnicas puedes cambiar a las personas según lo que tú quieres y deseas. Primero, tienes que entender cada persona es el promedio de las cinco personas que le rodean. Por ejemplo, tu esposa está rodeada por cinco personas más cercanas, más amadas. Estas cinco personas funcionan como magnets, entonces como imanes. Entonces, cada una le está dando un énfasis, le está dando como un efecto. Y entonces, estas cinco personas que ama más, sigue más, tal vez son personas influenciadas en las redes sociales, tal vez son un amigo familiar, una hermana, una tía, una prima, un compañero o compañera del trabajo, lo que sea. Las personas que están a su alrededor, cinco personas más cercanas, más amadas, más relacionadas. Ella está afectada por estas cinco personas. ¿Quieres cambiar a ella? Tienes que cambiar a estas cinco personas. Le vas a poner cinco personas creyentes, que rezan, que aceptan a su marido, que todo eso. Cambias a estas cinco personas, cambiarás a ella. Porque ella es el promedio de las cinco personas que le rodean. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, cuando queremos hacer algo que llegue a la mente de la persona, para que se convierta como una parte de su conciencia, o una parte de su subconciencia, mejor dicho. Entonces, para que se convierta en lo que la persona quiere. Eso es el asunto. Queremos cambiar lo que quiere. Ahora no quiere rezar, queremos hacerle que vaya a querer rezar. Ahora no quiere recitar el Corán, queremos hacerle que recite el Corán. Entonces, ¿cómo hay que hacer? ¿Cómo funciona la cosa? Escúchalo bien. Nosotros tenemos una técnica, se llama sembrar. Escúchalo bien. ¿Cómo sembrar? Una idea. Cualquier cosa, cualquier idea, tú lo puedes sembrar en la mente de otra persona, en contra de su voluntad. Eso es cierto. Las técnicas de convicción. Vamos a ver, ¿cómo sembrar un mensaje? Primero tienes que entender, las personas no siempre están abiertas a recibir mensajes. Tienes que arreglar tres estados. Estado mental, emocional, corporal. Cuando a una persona le duele algo en la mente, le duele algo en las emociones, en el corazón, o le duele algo en el cuerpo, cuando tiene una necesidad urgente mental, por ejemplo, le ha enfrentado un obstáculo en su vida, no sabe cómo quitar ese obstáculo, ahora está mal. Está concentrando cómo quitar ese obstáculo, o tiene algún problema emocional, emocionalmente se siente fatigada, no sé, mal, decepcionada, entre otras cosas, o la persona corporalmente está cansada, tiene hambre, tiene pish, tiene no sé qué. Entonces, tres estados, cuando sean negativos, la persona no tiene recepción de la semilla. No tiene recepción para recibir el mejor mensaje que sea. No está disponible ni está dispuesta a recibir este mensaje. Tal vez en el momento indebido has transmitido el mensaje. Por ejemplo, cuando la mujer está dormida, no es el momento de explicarle por qué está bien rezar la oración del Fajr. Una persona está súper cansada. En ese momento tú quieres presentar diez argumentos por los cuales ella tiene que rezar la oración de la madrugada. Es falso, totalmente falso. Es una locura de tu parte. Eso no puede ser. Es que ella no te va a escuchar. Es el momento que ella quiere descansar. Déjale que duerma. Déjale que duerma. No le quitas esa oportunidad de descanso. Entonces, este momento no es un buen momento para hablarla. Porque ella le da sueño y ella quiere descansarse. Entonces, tienes que encontrar la oportunidad oportuna en una oportunidad bien adaptada. Una persona, entonces, mentalmente tienes que atenderla. Mentalmente, si tiene algún obstáculo, problemas, sienta con tu esposa, háblala, escúchala. Escúchala a ver cuáles son los problemas que a ella se le preocupa a ella. Mira, cielo, ¿cuál es lo que te preocupa? ¿Cuál es el problema que ahora te sientes un problema en la vida? Muchas veces las mujeres están obsesionadas por algo. Una vez que una mujer esté obsesionada por algo, entonces, no siente bien, no te hace caso, no escucha nada. Es como una... cualquier cosa puede ser. La segunda cosa hemos dicho, emociones. Y cuando una mujer emocionalmente está mal, no hace caso para nada. Vaya a sentar con ella, acaríciala, bésala, dígale que es la mejor mujer que has conocido. Eres mi vida, no sé, te quiero, eres muy bella, no sé, le habla, le habla de cualquier cosa. Que pueda, podemos decir, complacer a ella emocionalmente. Y corporalmente. Si a ella le duele la espalda, no sé, a ella le duele el estómago. Púscale una solución para su problema corporal o déjale que ella vaya a descansar, vaya a comer. Vaya a tener su espacio. Cuando las tres, los tres estados de negativo se convierten positivo, positivo, positivo. Estado mental, estado emocional y estado corporal se convierten en positivo. Ahora es el momento de echar la semilla. ¿Cuál es la semilla? El mensaje que lo vas a transmitir de forma correcta. Por ejemplo, ella ha comido bien, ha descansado bien, no tiene algo que preocuparse. Emocionalmente está perfecta. En ese momento tienes que pegar el tiro. Pegar el tiro. Mira, cielo, me encanta porque rezas. De una forma positiva, no hay que reprocharla. Eres una malvada porque no rezas la oración de la mañana. No, no, no. Al contrario. Tienes que, en este sembramiento de la semilla, tienes que concentrarte en lo bueno. Para corregir lo malo. Entonces, te das énfasis en lo bueno que ella tiene, que es rezar. Una vez en su vida he rezar. Entonces, vas a dar énfasis en ello. Me encantas mucho porque has rezado en tal día. Y te amo porque has rezado en tal día. Que si todo lo bueno, vayas a ponerlo pendiente a lo bueno que ella ha hecho. Entonces, estás enfocando en ello. Bueno, has dado el mensaje no más. No más. Sembrar significa hechas y te vas. Hechas la semilla y te vas. No te quedas ahí molestándola, así como haciéndola obsesionada. No, no. Tira la semilla, escapa. No te quedes a discutir. No te quedes a poner problema, ni reprochar, ni atacar, ni discutir. Nada de eso. Y vuelves a repetir el mismo mensaje una vez más al día. Quiere decir, cada día lo mínimo una vez. Hasta tres veces puedes decir. Dependiendo si puedes hacer que estos tres estados se conviertan a positivo. Si puedes repetir. Si no, una vez no más. En primer día, una vez. En segundo día, una vez. En tercer día, una vez. Hasta 20 días, el mismo mensaje tiene que repetirse. Ahora tú estás grabando en la conciencia de ella. En subconciencia de ella, mejor dicho. Entonces, ella va a tener grabado en la subconciencia. La mejor mujer es la mujer que reza por la madrugada. Porque después de la madrugada va a dar el té. Prepara el desayuno, no sé, entre otras cosas. Entonces, ella poco a poco va a cambiar su mentalidad. ¿Me entiendes? Hay miles de otras técnicas que tienes que aprender para cambiar hábitos de las personas. Y lo que tienes que saber que no debes hacer es criticar o reprochar o atacar. Atacar a su personalidad. Y eso es lo peor que puedes hacer. Y va a destruir todo lo que has hecho. Una vez vienes a discutir, chao. Ella nunca vuelve a la lista. Una vez le vas a amargar la vida, chao. Ella nunca viene a la lista. Eso tienes que tener en cuenta. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.